Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania aseguró que está causando bajas masivas al ejército ruso en medio del asedio a Bakhmut. Desde el verano boreal, las tropas de Putin buscan tomar la ciudad que se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región industrial del Donbass en el este del país. La intensidad de los combates aumenta sin cesar. En torno a la ciudad ucraniana de Bakhmut, que las tropas rusas intentan conquistar desde hace meses, afirmó este martes el presidente Zelensky. La mayor dificultad como antes es Bakhmut. Rusia no cuenta a sus efectivos, los envía constantemente al asalto de nuestras posiciones. La intensidad de los combates aumenta sin cesar, afirmó Zelensky en su informe diario Vespertino a la Nación. El ejército de Ucrania admitió este martes una situación extremadamente tensa en Bakhmut, donde las tropas rusas tratan de cerrar el cerco para conquistar esa ciudad del este devastada por semanas de bombardeos. Sin embargo, la viceministra de defensa ucraniana aseguró que el ejército de Ucrania inflige al enemigo bajas masivas que obligan a los soldados regulares a rebelar a los mercenarios del grupo Wagner. Desde el verano boreal, las tropas de Moscú buscan tomar esta ciudad que se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región industrial del Donbass, en el este del país. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Muchas gracias por concedernos esta entrevista al canal Rosilla 24 y la agencia RIA Novosti. Me gustaría discutir los asuntos más relevantes y polémicos, las cuestiones de la política internacional. Ya no nos quedan otros asuntos para discutir, salvo los polémicos. La primera pregunta que voy a hacer no trata sobre asuntos profesionales, sino que es simplemente una cuestión humana que preocupa a millones o, más bien, miles de millones de personas. ¿Cuándo va a acabar todo esto? No es que sea lo único que me preocupa de momento, puesto que la tarea principal de nuestros diplomáticos y, en primer lugar, la tarea principal de nuestros soldados, de nuestros militares, consiste en garantizar nuestra seguridad, proteger los intereses de nuestra cultura y los de las personas que quieren ser parte integral de la cultura rusa. Probablemente toda esa gente no se pregunte cuándo acabará todo esto. Su motivación es realizar su trabajo de manera eficaz, rápida y sin pérdidas, o más bien con pérdidas mínimas. Necesitan tanto el apoyo moral como el político de nuestra comunidad. Y si llegamos a aclarar los hechos desde el punto de vista de los juegos geopolíticos, esto tal vez permita que la comunidad internacional por fin se dé cuenta de que hay que ponerle fin ya a esto. Y todo esto acabará solo si observamos que se detienen los intentos, o más bien, la obstinada línea de actuación del mundo occidental liderado por Estados Unidos, y este cesa en las amenazas de su hegemonía. Así que de momento actuamos de la misma manera que nuestros socios occidentales. Según ellos, la victoria se tiene que alcanzar en el campo de batalla. Ellos fueron los que se retiraron de las negociaciones. Obligaron al régimen de Kiev a abandonar las negociaciones, aunque en aquel entonces, a finales de marzo, se veía posible brindar una solución política al conflicto. Pero a Kiev no le dejaron hacerlo, y desde entonces nadie ni siquiera ha intentado convencer al régimen de Kiev de la necesidad de realizar negociaciones. Nadie ni siquiera se opuso a la orden de Zelensky, que prohibía emprender negociaciones con la Federación de Rusia. Nadie lo criticó cuando, excitado, afirmó en repetidas ocasiones que no sabía quién toma las decisiones en Rusia, y que no tenía con quién discutir los asuntos, si es que se llevaban a cabo esas negociaciones. Desde un punto de vista freudiano, él se percibe a sí mismo como una persona incapaz de tomar decisiones propias, y lo manipulan. De ahí que desplace su carga de responsabilidad. Como una proyección. Sí. Todos queremos ponerle fin, pero aquí el factor importante no es el tiempo. Lo que importa aquí es el factor contenido, el factor de la calidad de los resultados que proporcionaremos a nuestro pueblo. A ese pueblo que quiere seguir formando parte de la cultura rusa, y al que el régimen de Kiev lleva muchos años privando de todo lo ruso con la ayuda de Occidente. Ya conocemos las leyes que se adoptaron con Poroshenko y después con Zelensky, la prohibición de la enseñanza del ruso, los medios de comunicación rusos, los medios de comunicación ucranianos en ruso. Todos ellos fueron clausurados. Y eso por no hablar de las detenciones de diputados que de alguna forma expresaron el deseo de llegar a un acuerdo con la Federación de Rusia. ruso. Después se tomaron decisiones que permitieron imponer sanciones administrativas, multas a quienes no usasen el ucraniano en la vida cotidiana, en las tiendas, en las clínicas. Pues bien, he leído que desde hace poco tienen una especie de defensor del pueblo que se encarga de defender el idioma estatal. No recuerdo su apellido, pero esta persona presentó ayer o anteayer una iniciativa para prohibir la comunicación interpersonal en ruso. Es decir, un marido y su mujer toman el té juntos en la cocina mientras charlan en ruso y alguien, como se dice vulgarmente, se chiva. Pues pueden llegar a exigir que se abra un caso penal contra ellos. Qué buenas perspectivas para la cúpula del régimen. Pero lo más interesante de todo esto es que es bastante hipócrita. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Academia de Kiev-Mogilanské han prohibido la lengua rusa, de modo que dentro de los muros de esta antigua institución educativa no se volviese a escuchar más. Así son las cosas. En este caso, ¿para qué deberíamos prepararnos? Bueno, partimos de realidades objetivas, especialmente aquellas realidades que están consagradas en nuestra legislación, en nuestra constitución. Cuatro nuevos territorios, dos repúblicas populares y dos regiones, se incorporaron a la Federación de Rusia mediante referéndum. A este propósito no hay nada que discutir. El hecho es que Occidente no logra relajarse y, como es común en los cuentos de hadas, con cada paso se internan más y más en tierras pantanosas, llenándose de fango. En mi opinión, esto desempeña sin duda un papel importante en el curso de la operación especial. Porque si ahora pretendemos apartar la artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas a una distancia que no suponga una amenaza para nuestros territorios, cuantas más armas de largo alcance se suministren al régimen de Kiev, más lejos habrá que alejarlas de los territorios que forman parte de nuestro país. Y eso supone una escalada. Tiene usted toda la razón. Es como un efecto bola de nieve. Todo empezó con unos cascos para el ejército ucraniano. Luego llegaron las armas ligeras. Ahora ya se está hablando de aviones. Schultz jura que eso nunca ocurrirá. Pero Schultz también es conocido por su capacidad para cambiar de posición con bastante rapidez. Y en eso no está ni mucho menos solo. Ahora dice que la OTAN nunca entrará en guerra con Rusia, mientras que su ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Barbok, dijo que ya lo estaban. Todos unidos, como buenos amigos. Una representante de Estados Unidos, la responsable de seguridad nacional que se apellida Singh, dijo que si Kiev bombardea Crimea no pasa nada. Es como si se automotivaran o no entendieran de qué están hablando. En cuanto a Schultz, en un momento dado dijo que la crisis actual había empezado con la invasión rusa a Ucrania. Ni siquiera escucha a sus predecesores porque incluso Merkel en el 2015, cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, dijo que nadie estaba dispuesto a cumplirlos. Por eso, no asumir que fue entonces cuando se sembraron las semillas de la crisis significa ser un político que se niega a ver la verdad. Pero es que el año 2015 tampoco fue la fecha más importante en todo este conflicto. Recordemos el golpe de estado del año 2014, que también sucedió a pesar de las garantías que alemanes, franceses y polacos, registraron en el documento sobre la regulación y la celebración de elecciones anticipadas. Esas garantías fueron pisadas al día siguiente y un régimen abiertamente nazi asumió el poder, incluido el partido Svaboda, representado por un tal Jack Nivok. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.